El poder dedicarme a mi trabajo, el poder hacer otras cosas y que realmente me sacrifico en ocasiones a la familia El decirles no puedo estar con ustedes porque tengo un compromiso en la iglesia, no puedo estar con ustedes porque hay una actividad en la iglesia Y eso a ellos les lastima también, así como ustedes que en ocasiones se duelen porque no puedo cumplir el 100% mi pastorado Ellos se duelen porque no puedo estar el 100% como familia Y ocasiones como ahorita lo escucharon, se sienten y les duele el ver que uno no puede estar en todas partes y ellos se ofenden Pero no se puede, aquí está mi hermano Jaime, él como pastor, su familia, ellos yo creo que me entienden Y muchas veces uno como no es pastor no entiende esas situaciones Pero ya cuando está uno en el pastorado dice ahora sí entiendo, ahora sí lo veo Pero yo quiero que me tengan paciencia, si no estoy con ustedes en algunas ocasiones no es porque no quiera sino porque no puedo Pero yo quisiera estar ahí, si no les doy la palabra o les doy el abrazo cuando ustedes lo necesitan O el apapacho o lo que ustedes quisieran, no es porque no quiera sino porque en ocasiones no puedo No puedo pero quisiera estar ahí, pero hermanos les agradezco, les agradezco su fidelidad Les agradezco que en estos 8 años o en estos años que ustedes me conocen han estado en todo tiempo En las buenas, en las malas, gracias por todo su apoyo, gracias Y hermanos realmente yo sé que la hermana Lidia no quiere que diga esto pero ya lo voy a decir Gracias hermana por todo su trabajo, gracias por todo lo que ustedes hicieron realmente me asombraron Me asombraron Cada día del pastor, cada día del pastor Aunque les voy a, voy a, voy a, yo sé que me están grabando verdad Bueno, está bien Hermano Carlos dijo si lo sabe Dios que lo sepa el mundo Pero le voy a decir el primer día, no sé si se acuerdan los hermanos Pero el primer día que me festejaron, el día del pastor aquí yo bien contento Pero después estaban peleando Porque alguien había gastado más para el pastel Pero gracias a Dios que han pasado el tiempo y cada día del pastor Ha sido mejor, ha sido mejor Y gracias a Dios que realmente este día Como les digo, esta imagen No se me va a olvidar, no se me va a olvidar Y gracias por su paciencia, porque ustedes estuvieron aquí hasta lo último Y también los que llegaron después Gracias a cada uno de ustedes Miren, hay tantos recuerdos Y les voy a ser sincero De cada uno de ustedes Aunque usted podrá decir Ay el pastor ni se acuerda de mí El pastor ni me toma en cuenta El pastor a lo mejor no se dio cuenta que hizo esto Quiero decirles Que todos los detalles Todos los detalles Malos, les soy sincero No, hay veces que ni me acuerdo Pero si me acuerdo de los detalles buenos De los detalles buenos que hacen ustedes Hacia mi persona, hacia mi familia Todos los detalles me acuerdo No se me olvidan Eso siempre los tengo aquí en mi mente Y si usted me pregunta A ver pastor que hay, yo me acuerdo Yo me acuerdo de todos los detalles De todas las cosas que ustedes han sido de bendición Para mí y mi familia Amén y gracias Gracias por todo su Por todo su trabajo De aquí podría durar mucho Y le doy gracias a Dios porque vino mi familia Aunque ya se fue Pero aquí estaban mis hermanos también Mis cuñadas Mis sobrinos Gracias a Dios que pudieron estar aquí Así es que Dios les bendiga Dios les bendiga Por todo Amén Dios bendiga al hermano Luis también Por todo su trabajo Que ha estado aquí Hermano Lalo desde las 5 de la mañana Ha estado aquí De las 5 de la mañana Gracias a Dios Ya ven como se ya dice Su amén ya sale así muy amén A ver hermano gracias Gracias a todos Gracias y Bueno no se que sigue Ya Ya despedimos Bueno Pues hermano nos toca limpiar Nos toca Ya se van No se vayan También quiero agradecer a los que nos están viendo en vivo Los que nos están viendo en la cámara En la pantalla Dios les bendiga Gracias por todo el tiempo Que estuvieron aquí juntamente con nosotros Gracias por sus deseos Que aunque no están aquí en persona Pero en su corazón está aquí Gracias a mis papás Que me llamaron desde allá Desde la Ciudad de México Para sus Sus felicitaciones Gracias Me gustó mucho que me hayan llamado Y que Dios les bendiga a todos A todos los que nos están viendo Así es que Los esperamos Muy pronto El próximo domingo Que Dios les bendiga Gracias a todos Despídense Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos